Yo quiero ser arquitecta. Yo quiero estudiar para ser futbolista y ser un poeta. Cuando sea grande voy a ser bombero. Quiero ser doctora. Cuando yo llegué aquí, encontré una escuela descuidada, triste. No había computadoras, ya hay. Encontrar, por ejemplo, la computadora, el cañón, la impresora, eso me ayuda muchísimo. Es un reto de todos los días, porque todos los días es una nueva experiencia para ellos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República.